En este vídeo os presento los cuatro teleobjetivos para fotografía de aves y fauna y también os voy a dar un quinto objetivo donde puede ser también recomendable aunque no entra dentro de la familia para hacer este tipo de fotografías también seguro que muchos de vosotros lo tenéis en casa y también puede ser una buena alternativa si no vais a hacer diariamente este tipo de fotografías de aves o fauna Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Si algo tenemos en el sistema micro 4 tercios es que al tener un sensor más pequeño tenemos objetivos o teleobjetivos más pequeños, más compactos no necesitamos tanto cristal para abarcar tanto sensor Eso es una ventaja sobre todo por el peso, portabilidad y es algo que en la marca siempre ha ido aumentando sobre todo hay cámaras ya de otras marcas que son muy parecidas también en lo que es el tamaño o peso pero donde pecan luego en los objetivos que al final tienes que abarcar un sensor más grande y eso te hace que necesites un cristal más grande Para eso vamos a empezar por la opción más básica, más barata y luego vamos a ir subiendo de calidades y también evidentemente de precios Pero antes como siempre recordaros que podéis suscribiros al canal si no estáis suscritos y también para los usuarios de Olympus OM System o usuarios que quieran entrar dentro del mundo de Olympus OM System tenéis en el comentario fijado el enlace al grupo de Telegram que es un enlace también de invitación totalmente gratuito Primer teleobjetivo, calidad aceptable Objetivo de precio, ahora mismo fotografiarte a día de hoy que estoy grabando el vídeo 540 euros Diafragma de 4,8 a 6,7 Es un objetivo con distancia focal de 75,300 Equivalente en formato completo Si lo llevaríamos en ángulo de visión estaríamos en un 150,600 milímetros Un objetivo con una F por contraste Un objetivo que tampoco le podríamos añadir esos multiplicadores de 1,4 o el por 2 Pero es un objetivo que para empezar es lo más económico que ahora mismo hay en Olympus OM System La segunda alternativa entraríamos en el teleobjetivo de Olympus 100-400 En calidad yo le voy a poner buena Un objetivo de diafragma F5 6,3 Ahora mismo con precios de alrededor de 1.200 euros Por ese precio, calidad, creo que es un objetivo muy muy recomendable Es un objetivo que yo lo he tenido, lo he estado utilizando Y que tiene su proceso de aprendizaje para cogerle bien las distancias Es más grande de lo normal a lo que estamos acostumbrados Dentro de los usuarios de Olympus OM System Pero es un objetivo que para este tipo de fotografías Es lo más económico dentro de los zoom que vamos a ver hoy Se le pueden añadir los multiplicadores de 1,4 y el por 2 Si es verdad que al tener ya ese F5 6,3 Al añadirle ese multiplicador por 2 Yo creo que ya no es tan recomendable porque perdemos dos pasos de luz Vamos a tener que subir mucho el ISO Y además ese por 2 yo creo que le baja bastante nitidez Mi recomendación sería añadirle solamente el multiplicador de 1,4 Sabiendo que también podemos utilizar el de por 2 Pero como recomendación sería añadirle solamente el 1,4 Un objetivo que dentro del cuerpo lleva incorporado varias botonerías Como distancias focales para que el enfoque sea mucho más rápido Que vaya enfocando desde cierta distancia hasta el infinito Y también un objetivo que lleva el botón de estabilización Una estabilización que no es compatible 100% con nuestras cámaras Olympus OM System Y que a partir de cierta distancia recomiendan utilizar la estabilización de solamente el cuerpo Pero esto ya viene un poco por gustos y debates Que aquí cada uno ya tiene su teoría diferente Tercer objetivo calidad excelente Y no le puedo dar la calidad top porque se lo tenemos que dejar al siguiente teleobjetivo Pero en este caso vamos con un objetivo 300 milímetros Un objetivo fijo solamente F4 Nitidez a rabiar Un objetivo bastante compacto para ser un 300 milímetros Con una diafragma de solamente F4 Un objetivo que ya va más dedicado para la gente Que ya si realmente quiere máxima calidad Máxima nitidez Que no puede llegar al siguiente teleobjetivo por precio Pero que estamos hablando que este objetivo fijo Son 2.700 euros Un objetivo que también le podemos añadir esos multiplicadores de 1,4 y el por 2 Que vamos a perder un paso o dos pasos de luz Pero que igualmente como es tan nítido Incluso con el x2 podemos sacarle bastante buen rendimiento Cuarto objetivo calidad top dentro de los top Es un objetivo que compite con cualquier teleobjetivo Para fotografía de fauna Fotografía de aves De cualquier otra marca Es un objetivo de calidades indiscutibles Un objetivo con unos cristales indiscutibles Y además es muy muy sencillo de utilizar En mi caso por ejemplo este objetivo Estamos hablando del copito de nieve Conocido entre los usuarios de Olympus OM System Que sería ese 150-400 F4.5 Un objetivo que realmente es espectacular En su uso es espectacular Es muy sencillo de usar Muy fácil de transportar No pesa tanto como se espera Está con una construcción muy muy fina Y al final eso lo tienes que pagar Es un objetivo que está alrededor de los 7500 euros Que en ese precio de los 7500 euros Tiene mucha demanda Y es un objetivo que ha traído Muchos usuarios de otras marcas Pues que en otra marca Esos objetivos como tienes que cubrir Y necesitas más cristal más grande Cuestan más del doble Estaríamos hablando de 12.000, 14.000, 16.000 euros Eso que significa que muchos usuarios Que no se quieren gastar esos dinerales Pues que no le van a sacar ese partido En esas cámaras de otras marcas Han comprado este kit de OM-150-400 Y a día de hoy hay lista de espera Es verdad que ahora están añadiendo Más objetivos y se esperan Que pronto se pongan al día en la fabricación Un objetivo que como os he estado comentando Es 150-400 pero cuidado Podemos añadirle solamente dándole aquí Un clic en la parte de atrás Podemos añadir ya ese multiplicador De 1.25 que trae incorporado Pero no solo es eso Que es que además podemos añadirle Esos multiplicadores de 1.4 y el por 2 Con lo cual estaríamos ya en unas distancias focales Bastante, bastante exageradas Creo que con todo al máximo Podríamos llegar a los 2000 milímetros De distancia focal en formato completo Con lo cual es una auténtica barbaridad Un objetivo que está totalmente estabilizado Y doy fe de ello Lo clava es una estabilización dual Como estaríamos trabajando con el 12-100 Esa estabilización Pues en este caso con ese 150-400 Añadiendo ese multiplicador de 1.25 Y pudiéndole añadir a esa estabilización Multiplicadores de 1.4 el por 2 Es realmente una barbaridad Es un objetivo que si realmente lo pruebas Vas a tener esa necesidad de querer comprarlo Porque vas a estar viendo fotografías todo el rato Que puedes estar realizando Es un objetivo que realmente te va a crear Una necesidad de tenerlo Si realmente te gustan las aves y la fauna Y como os comentaba al principio del vídeo Quería daros una alternativa Que muchos seguramente lo tendréis Que podéis empezar con ello Que no es la más idónea Pero muchas veces para empezar En sitios controlados Donde podemos hacer fotografía a aves Por ejemplo una buena alternativa Sería ese 40-150-2.8 Que le podemos añadir esos multiplicadores De 1.4 el por 2 Recordar que el 2.8 Tiene una nitidez realmente escandalosa Es muy muy nítido Es un objetivo muy bueno Y que incluso añadiendole ese por 2 Perdemos dos pasos de luz Pero podemos seguir teniendo Una calidad excesivamente buena Y puede ser una buena alternativa Que muchos de vosotros lo tendréis Y podéis ir a sitios controlados Y poder utilizarlo Y ver si realmente os gusta Y os compensa ir aumentando Ese teleobjetivos Para este tipo de disciplinas Ya sabéis que podéis suscribiros En este círculo de aquí Si queréis ver más vídeos tutoriales De fotografía de Olympus OM System Lo podéis hacer en este cuadrado de aquí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!